¡Vamos a ver! ¡Vamos a Cepo! ¡Vamos muchachos! ¡Aplausos y indicaciones! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a Cepo! ¡Vamos a Cepo! ¡Vamos muchachos! ¡Cepo contra Javier! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos guerreros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cepo contra Javier! ¡Javier contra Cepo! ¡Cepo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cepo contra Javier! ¡Javier contra Cepo! ¡Cepo! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Cepo! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Cepo! ¡Vamos! ¡Izquierdo, derecho! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Estos muchachos se quieren mucho! ¡Dicen! ¡Se quieren mucho! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Cepo! ¡Vamos! ¡Vamos Cepo! ¡Vamos! La peleo número 13 de la noche... ¡Cepo contra Javier! ¡Javier contra Cepo! ¡53! ¡Ayy, ay, ay! ¡Ayy, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se está motionando! el abuelo el caso de Zepo si ese muchacho se tiene coraje se tiene... con el tía Kipo si Zepo contra Javier Javier contra Zepo Javier contra Zepo Zepo contra Javier vamos muchachos Zepo contra Javier Zepo contra Javier Zepo contra Javier Zepo contra Javier vaya 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 tenemos público todavía gracias público presente y los que ya se fueron gracias gracias vamos Zepo vamos Zepo esto si que se puso bueno vamos Zepo vamos Zepo hola Zepo hola Zepo hola Zepo en elente algo se que quieren estos hombres el rally haciendo su povaco no S 약 quieren estos hombres el rally haciendo su povar Estos son los hombres de Ule, los hombres de Roma, se estiran, pero no se revienta. ¡Ario! ¡Ario, muchachos! ¡Septo contra Javier! ¡Ario contra Japo! Estos son los hombres de Ule, se estiran, pero no se revienta. ¡Vamos, muchachos! Recuerda que tiene que defenderse a Estado. ¡Oaxaca contra Guerrero! ¡Gerrero contra Oaxaca! ¡Tiempo! ¡Hasta el final, muchachos! ¡Esta es la pelea número 13 de la noche! ¡Gerrero contra Oaxaca! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!